Si me atraca un delincuente, aprovecho y me hago un selfie junto a él. Si me roba el teléfono, me evito que en la siesta me llamen los de Yastel. Y si hacienda, y si hacienda mi inspección, habré logrado que me presten atención. Si me arruino, si me quedo sin un duro, ya no habré de soportar ningún gorro. Voy a soltar quinientas risas y luego a soltar quinientas más, para ver el lado positivo detrás de cualquier adversidad. Si mi jefe, si mi jefe me despide, no tendré ya que decirle sí señor. Si me engaña, si me engaña mi marido, es que otra tiene tan mal gusto como yo. Si me deja, si me deja y me divorcio, no tendré ya que aguantar a mi puñal. Y si muero, si me muero, dejaré de preguntarme qué es lo que hay al otro lado. Voy a soltar quinientas risas y luego a soltar quinientas más, para ver el lado positivo detrás de cualquier adversidad. Si me dejan, si me ofrecen una vega, me haré viejo trabajando sin cobrar. Si me ejerco, si me vuelvo un vecindario, al fin podré cobrar pensión sin trabajar. Si me quedo, si me quedo sin amigos, no tendré que leer chorradas en whatsapp. Si la tele, si la tele se estropea, yo sabré lo que es al fin la libertad. Voy a soltar quinientas risas y luego a soltar quinientas más, para ver el lado positivo detrás de cualquier adversidad. Voy a soltar quinientas risas y luego a soltar quinientas más, para ver el lado positivo detrás de cualquier adversidad.